Estamos en la ciudad de Oruro, en la tierra donde está siendo presentado el primer simposio internacional de la quinoa. Atrás nuestro, nuestro presidente, la señora ministra Chacolio, que está haciendo todo lo posible para que la quinoa se posicione en el mercado nacional e internacional. Acá se encuentran más de 200 recetas de la quinoa. Y todo eso para que usted, amigo, disfrute este producto. Van a pelear un poco el precio. Está bien eso, pero el simposio aporta de manera técnica para que el producto sea sustentable y productivo. Lo dejo con la nota del simposio de la quinoa. Al año que viene volver a bailar por ti. Con la presencia del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, así como otras autoridades de Brasil, Uruguay, Ecuador y China, se realizó la clausura oficial del año internacional de la quinoa en la ciudad de Oruro, que se destaca por ser un importante cereal con muchas propiedades nutritivas. Quiero agradecer a todo el pueblo boliviano por haber participado en esta gran fiesta de los productores de quinoa. También agradecer a los visitantes, embajadores, investigadores, productores de distintos países, al doctor Graciano por su participación, director de la Generalitat de la FAO. Y sobre todo, un agradecimiento especial a nuestro hermano presidente Omar Alzaiba por haber gestionado el 2013 como año internacional de la quinoa, que hoy ha sido ratificado por un año más. Esto es una gran noticia, una buena noticia para el pueblo boliviano y para el mundo, porque seguiremos promocionando este gran producto, que ha sido reconocido por muchas instituciones internacionales, como el alimento más ideal de la humanidad. Tenemos que reflexionar y tenemos que recuperar las buenas prácticas agrícolas del pasado y confusionar con el presente de esta forma, lograr mejor producción, mejores ganancias, en beneficio de nuestras familias y nuestro país. Ecuador, uno de los países presentes en el evento, destacó mediante su embajador la importancia de difundir el consumo mundial de este alimento. Al concluir el año internacional de la quinoa, evaluamos de que nos ha permitido difundir hacia el mundo, difundir también hacia el interior de cada uno de nuestros países, como Bolivia, Ecuador, Perú, tanto para cultivo como también para el propio consumo. Así que nos queda también una tarea donde se puede ir implementando a través de políticas de Estado, incentivar para la producción como también para el consumo interno. El cenazac y algunos asistentes a la clausura se manifestaron acerca de las propiedades alimenticias de la quinoa. Este es uno de los alimentos más completos a nivel de Bolivia, es uno de los cereales prácticamente de gran magnitud, especialmente lo que es en estos municipios, como ser Oruro, como ser el departamento de Oruro, lo que es Sucre, Cochabamba y todos los lugares, especialmente en la Paz donde se produce. Prácticamente es un cereal el cual ha trascendido nuestras fronteras internacionales, donde hemos podido llegar, como decía nuestro señor presidente, a Estados Unidos, a Europa, a China y a otros lugares, justamente promocionando este producto tan nativo, tan originario como es originario de Bolivia. En principio quiero resaltar este simposio porque la quinoa es un cultivo, un elemento para la sobrevivencia de los humanos, digamos, porque la quinoa tiene los nutrientes más esenciales que requieren los humanos en este caso, ¿no? Entonces nosotros debemos fomentar primero la producción, después el consumo. Por eso yo creo que estamos hoy día muy contentos por este acto tan importante para nuestro país y el mundo. Bueno, la quinoa es un producto milenario, un alimento que hace, inclusive antes de Cristo, la quinoa ha sido cultivada por nuestros antepasados. Gracias a la quinoa, hoy en el día, hay mucha gente que vive inclusive más de 100 años. La quinoa es un alimento muy valioso para los incas. Antes era el alimento de los indios, ahora es pretendido por todo el mundo. Moros y cristianos padecemos de la quinoa. Moros y cristianos padecemos de la quinoa. Moros y cristianos padecemos de la quina país, se metió tu yorkamente más de 700% autopacomme de firme. Moros en polvos y cristianos,